Hey, what's up, you guys? ¿Cómo están? Elsa y? Maggie Guzmán. Las mil amores. So, aquí les vamos a mostrar nuestra rutina de la noche. Yes. Okay, so, comenzamos con Pond's. Ahí está, cold cream. Y ese es para cleansing. So, nos lo ponemos primero antes de todo. Primero, claro, nos ponemos la cara. Nos lavamos la cara con el Derma. I don't know, es un jabón blanco. Ahí le ponemos en el description box. Todo lo que hacemos es, nos tallamos la cara, sí. Nos ponemos la crema en toda la cara. Y eso viene siendo para qué? Empiésemos. Empiésemos a limpiar todas las cosas feitas ahí que tenemos. Ustedes saben que, pues, siendo mujeres, tenemos que mirarnos. 100% siempre. Todo el día. So, esto lo pueden mojar con agua tibia, porque de veces, como decía mi mamá, no te tallas la cara, nada, para prevenir las arrugas. Así que ustedes vengan con esto. No lo hicimos. Solo lo hicimos. Y ustedes tienen que quitar la cremita bien, 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 bien. Bien, 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 bien quitada. El pescuezo. Y donde quiera, que ustedes dicen que están sucias, que hicieron algo indebido en el día, que se les vino toda la carita de cosas puchi. Entonces, se quitan toda la cremita bien así. Y como pueden ver, ahí tengo poquito de ahí del eyebrow, poquito, o sea, sí hace limpieza profunda. Y luego ya, cuando se quiten toda esa cremita, los vamos con PONS crema número dos. ¿Qué viene siendo? Esta se la pueden poner tres veces al día. Yo sé que me van a decir, pero está re cara la PONS. Pero, nomás usen poquita, no tienen que usar tanta crema. Bien poquita y se la ponen en toda la carita o carotas. Y hagan masaje en todos los lugares que ustedes piensan que puede haber arrugas. Pónganse aquí la crema, porque como yo tengo, miren, ya la neca así de como de turkey. Y me ayuda, me ayuda. Pónganse. Jovencita, miren, y limpiecita, con mucho moisturizer. Para seguirla allí de bonita todo el día. Después, hacemos el, de todos modos, aunque tengamos esta crema, usamos el vitamin E cream. Sí. Y esos son como yo, saben, como tengo yo muchos poritos, porque yo tengo siempre como muchos, muchos problemas como con acne. Actualmente, vitamin E lo quita y también te ayuda a ti. Sí. Y es para dry skin. Ahí dice. Moisturizer. Ahí está. Mira, está escuchando, creo que es... Chuli Zaraga, ¿no? Sí. Y aquí está la cremita, como pueden ver, se la ponen en toda la carita. Y le dan un masaje así. Sí. Yo sé que están diciendo, ahorita que le dé tanto masaje, 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 va a quedar como Angelina Jolie. No. Pero sí voy a quedar, aunque sea... Presentable. Para el hombre en la cama, eh, ¿no? Sí. Porque miren, yo sé que le toque, le toque, y no me miro como Kim Kardashian. Pero, eh, estoy tratando, ¿ok? Les estoy dando nomás. Como los hombres. Lo que yo hago. Que me ayude después de cuatro, tres veces, pero pues les estoy enseñando lo que yo hago. Y después, moderar. Y termina, eh, como ven, ya está hasta aquí, porque yo sí me echo casi toda la botella, a ver si me ayuda. So, lo que hace esto es igual, en los lugares donde ustedes vean, like, fine lines, o cualquier cosita. ¿En todos los lugares? ¿Donde veamos fine lines? Ajá. Oh, pues yo menos me estaba echando aquí. Ok, miren. So, como ya se está diciendo que en todos los lugares. ¡No! ¡No! Pues miren. Voy a echarlo en todos los lugares. Pero donde nomás veas arrugas, no feo. Oh. Oh. Oh, pues. Con los deditos y usen con estos dos dedos. Ok. No vayan a pensar mal que con estos dedos algo pasa. Pero, en esta ocasión, yo me los pongo aquí. Pues yo ya me los puse en toda la cara, a ver si me ayuda. Para las patas de gallo. Por mi hermano. Por mi hermano. Por mi hermano. ¿Quién tenía patas de gallo? ¿Cuál futbolista? Este. Patricio, ¿por qué? No, ¿cuál? Uno. Porque mi hermanita aquí me dijo que me lo tengo que echar donde quiera que tengo yo líneas. Duh. Y luego aquí, aquí. Uh-huh. Y en partes del pescuezo. Han de decir, ¿verdad? Nombres de estas muchachas. ¿Cómo han de dejar la cama? Y después usamos dark circle. ¿Cómo? Y es por donde está bien morado. Las ojeras. Uh. So. Ay. Uh. Así. Y te lo pones aquí. Tienes que hacértelo así circularmente. Yo sé que están diciendo, si voy a quedar como la güera, mejor no uso nada. Pero actualmente, me miraba más peor antes de usar todos estos remedios. Ok. Y no vayan a olvidar los labios. Moisturize. Always moisturize. Vaseline. Por lo regular, la gente se hace moisturize unas cuatro o cinco veces al día. Yo lo hago como 22 a 35 veces al día. Y para terminar el día, el último touch que hacemos es... The hydrant. I know que mucha gente lo usa, like, durante el día, cuando tienen el maquillaje y todo. Cuando tienen como dick appointments y cosas así. Pero nosotros lo hacemos en la noche y en la mañana. Ajá. Y ella les hizo dos veces porque yo... So, esta es nuestra rutina de la noche. Mañana o en un par de días hacemos la rutina, lo que hacemos para el pelo. Vamos a estar haciendo más videos porque los han estado preguntando cosas, ideas y todo. So, esta es la rutina de la noche comenzando con la limpieza. Y terminando con... Y terminando con... Y terminando con... Yo sé que quedan así como... Como así como que se echaron una botella de mazola en la cara. Pero, y recuerden, traten de dormir así en la noche para que no se les vayan a dañar los lados. O sea que no se quede todo ahí en la limpieza. Yo me tengo que poner como aluminio. Porque como yo si me pongo más de lo normal. Porque si me... Porque si me... Me hago un lado. Toda la agua se va para toda la cama. El mayorante se va a cocinar la cara. Alright guys. So, recuerden, compartan el video. Suscríbanse a nuestro canal. So, share our videos. Subscribe. Like, comment. Alright. Buenas noches. Bye. Bye.